Os hablo desde Dohuk, en Kurdistair, aquí en el norte de Irak. Soy responsable de programas de agua, saneamiento e higiene para la ONG Acción contra el Hambre. En tanto que soy responsable de agua, saneamiento e higiene, trabajo en campos desplazados y en aldeas fronterizas con el Frente de Guerra, con el Estado Islámico. Debido a mi trabajo, estoy confrontado a la cantidad de necesidades que tienen los desplazados en este momento, sobre todo necesidades de suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales y sobre todo el saneamiento. Gracias por ver el video.